Bueno, llegó la hora de abordar. Este es mi laboratorio. Necesito tu ayuda para crear mis tres nuevos experimentos. Esa infernal alianza galáctica ha hecho atriz a todos los documentos que contenían diagramas de mis brillantes creaciones. El agente Plinkley memorizó las fórmulas secretas antes de que los papeles fueran destruidos, así que no fue fácil recrearlos yo mismo. Pero el cabeza de Chorlito olvidó el orden de los ingredientes genéticos y aquí entras tú, me ayudarás a corregir los errores. ¿Sí? Primero, necesito que le inyectes tres soluciones a la máquina. ¿Cómo? Te preguntarás. Bueno, deberás contestar tres preguntas. Cada vez que des una respuesta correcta, un inyector se activará. Espero que tu memoria sea mejor que la mía. ¡Ah! Digo que la de Plinkley. Usa las flechas del control remoto para hacer la selección. Luego, opprime Enter. Para oír de nuevo la pregunta, selecciona Repetir. Para salir en cualquier momento, selecciona la X. Bien, aquí está la primera pregunta ¿Qué tipo de sándwich le dio Lilo al pez llamado pato? Ah No quiero tener que darte la respuesta, por favor, otro intento, ¿sí? Tienes que poder contestar Lo sabía, ¿ves? Eras casi tan listo como yo ¿Cuál fue el nombre que le di a Stitch cuando lo querré? A. Cantu B. Maravilloso, no tengo que perder el tiempo contestando preguntas cuando te tengo a ti La palabra hawaiana o hana, ¿qué significa en español? B. Maravilloso, es formidable, ni yo mismo lo hubiera hecho tan bien Ahora vienen los trucos Para recrear este maravilloso y diabólico experimento Debes mezclar químicos genéticos en el orden correcto Usa el control remoto para hacer Buen intento, pero orden incorrecto Vibraciones extrañas Una vez más Buen intento, pero orden incorrecto Vibraciones extrañas Una vez más Creo que aquí hubo un mal cálculo químico Usa un orden distinto Buen intento, pero orden incorrecto Buen intento, pero orden incorrecto Vibraciones extrañas Una vez más Oh, es perfecto Tienes una habilidad natural para crear vida Hagamos otro ¿De qué color es la nave patrulla que Stitch roba para escapar? Muy bien, te estaba probando Jamás dudé que podrías hacerlo ¿Cómo? Sí, por supuesto ¿Quién necesita al agente Plinkly teniéndote aquí? David surfea para diversión Pero cuál es su trabajo A. Bomberro B. Danzante Eres listo para hacer terrícola Pero es hora de hacer algo repulsivo y conmocionante No lo creo De nuevo, por favor Buen intento, pero orden incorrecto Vibraciones extrañas Una vez más Buen intento, pero orden incorrecto Vibraciones extrañas Una vez más No lo creo De nuevo, por favor Espectacularmente bizarro Me atrevería a decir Vamos a crear otro ¿Cuál es el primer nombre del señor Bubbles? Esa fue demasiado fácil Yo no me habría molestado en contestarla ¿Qué tipo de camión conduce Stitch dentro del volcán? ¡Excelente! Me gusta darle a las mentes jóvenes la oportunidad de brillar Yo, el Dr. Jomba, he sido llamado científico tonto en los diarios ¡Qué ridículo! ¿Cómo preferiría que me llamaran? ¡Oh! Estas preguntas son pan comido para ti Ahora veamos si puedes encontrar la receta para mi experimento ¡Sobervio! ¡Eres un buen científico! ¡Lo lograste! ¡Ahí están mis bebés! Eres un genio haciendo experimentos Otras tres pequeñas formas del mal Para causarles tragos al universo Supongo que querrás ser mi socio, ¿sí?